Y tras la intención del Gobierno Nacional de imponer impuesto a las bebidas azucaradas y luego de la suspensión de publicidad que apoya esta iniciativa, varias asociaciones anunciaron que tomarán cartas en el asunto. ¿De qué se trata? Le consultamos a Edgar Molina. Edgar. Claudia, mire, se trata de una tutela que van a interponer por las decisiones que tomó la Superintendencia de Industria y Comercio de prohibir comerciales en contra de las bebidas azucaradas. Y precisamente nos acompaña la señora Esperanza Cerón. Bienvenida al sistema informativo de las Mañanas con Uno. ¿Y por qué toman esta decisión de erradicar esta tutela? Tomamos esta decisión porque la Superintendencia de Industria y Comercio ha violado derechos fundamentales como son el derecho a la información, el derecho a la libre expresión máximo en un tema de salud pública que está contemplado en documentos del Ministerio de Salud que tiene muchísima evidencia científica detrás que respalda cuál es el impacto que hacen las bebidas azucaradas sobre la salud de las personas, no solamente desencadenando temas como obesidad y sobrepeso, sino enfermedades como diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer y todas las enfermedades cardiovasculares que hoy constituyen las cuatro primeras causas de muerte en nuestro país. educar consumidores desarrolló esta campaña pedagógica inédita que no se ha hecho aún en Colombia para tratar de salvar vidas, para contribuir con un tema de salud pública. Y la Superintendencia, además de violar el derecho a la información y a la libre expresión, cometió un acto de censura que está prohibido en el artículo 20 de la Constitución Política Nacional y además en la Ley Estatutaria en Salud consagra en su artículo 5º, numeral A, que el Estado no puede impedir de ninguna manera o están obligados a proteger todas las acciones en salud de los colombianos. Señora Esperanza, muchas gracias por atender el sistema informativo de las mañanas con uno. Claudia, con esta información, van a interponer una tutela en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio para que deje precisamente circular comerciales que den a conocer a las personas el daño que hacen las bebidas azucaradas.